¿Cuáles son las estadísticas de Fabián Cantillo por Football Manager? Por favor, producción, vamos a analizarlo. Cabeceo 13, agresividad 12, anticipación 13, colocación 12, concentración 13. Vamos a recordarle a la gente que estas son estadísticas que van de 1 a 20. 20 siendo el mejor, 1 siendo el peor. Entonces vamos a comenzar con las estadísticas buenas. Decisiones 12, determinación 12, juego en equipo 13, liderazgo 12, valentía 12, marcaje 12, entradas 13. Tiene estadísticas de físico muy buenas, aceleración en 12, fuerza 12, recuperación física 12, resistencia 12, velocidad 13 y técnica 12. ¿Cuáles son las debilidades de Cantillo según Football Manager? Talento, 7. O sea, habilidad futbolística, eso es lo que significa talento. Técnica, por ejemplo. Eso es talento, 7. Visión. Porque talento 12 y talento 7. ¿Valentía dice 12? ¿Valentía dice 12? No, técnica 12 y talento 7. Ahí dice, talento 7, serenidad 11, sacrificio 12, liderazgo 12. Pero talento es técnica, pero es técnica en el sentido de picardía, de creatividad, manejo de pelota. Mental. Ok, técnica, cuando hablan de técnica, es las cosas básicas. Ok. Ok, talento es más allá. Digamos, ese es el atributo de crack, ese talento. Ah, ok, el que sube. Visión, 10. Remate, 7. Regate y penaltis, 8. Control, 9. O sea, control de pelota. 9. Yo no sé, desmarque es 9. Yo no sé. O sea, estamos hablando de un jugador que es obediente tácticamente, se coloca bien, puede jugar con cierta velocidad y agresividad. No tiene una estadística que resalta, porque las estadísticas que se pueden resaltar realmente son cuando son 14 tirando hacia arriba, pero no tiene ninguno en 14. O sea, no es excelente en una cosa. Y es un jugador con poca visión, no es muy bueno pasando la pelota y no es el jugador más talentoso. Un excelente suplente. ¿Qué te suena? ¿Qué jugador tiene en el equipo ese perfil? Es casi exacto. Para mí es Didier Molero. Didier. Pero tú eres más joven. Sí, pero tampoco es un chico, 26 años. Pero Didier, ¿cuántos años tiene? Uno cree que 26 porque a veces se quitan la edad. Yo espero, yo espero que el Junior no haya traído a Fabián Cantillo, que no se haya sacrificado el fichaje a un precio menor de enamorado por traer a Fabián Cantillo. Espero que no, porque Fabián Cantillo, de acuerdo a estas estadísticas de Football Manager, me parece un jugador aceptable. Lo que pasa es que no es un Atari, es un Super Nintendo. No, es que mire, es que Fabián Cantillo, nosotros tenemos referentes por los partidos que ha jugado frente al Junior. Y los partidos de Junior... Y le ha hecho bola a Junior Rocha. No, es un Atari. Por eso, pero aquí medimos es por un partido, pero no medimos la campaña regular como ha sido Fabián Cantillo en el Unión. Ok. La estadística de Fabián Cantillo. Vamos a verlo. Ese es el perfil del jugador. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros analizamos a Football Manager, Football Manager, las estadísticas son como una tanga, como se dice el cliché. Muestran mucho, pero no lo muestran todos. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Podemos mirar el perfil del jugador, pero eso no significa que Fabián Cantillo va a ser un fracaso en el Junior. Mira que nosotros analizamos las estadísticas de Jermaine Zidane Peña y yo no estuve muy impresionado con las estadísticas de él. Pero, ¿cuál es la diferencia ahí? Jermaine Zidane Peña es un jugador de ¿cuántos años? 21. ¿Quién es Jermaine Zidane? Oye, pero aquí va ganando Atari. Es que, pero Atari, pero mira, un Atari te da lo básico. Un Atari no es malo. Pero un Super Nintendo ya es... Es mejor usar la palanca de Atari que otra vaina. O sea, te cubre lo básico. El PlayStation... Pero el PlayStation tiene ya juegos de HD, juegos en línea, el FIFA más nuevo. O sea, es otro nivel. Él no es un PlayStation, es un Atari. Yo espero que Fabián Cantillo sorprenda como sorprendió Jermaine Peña. Mira, sí, sí. Es que el tema no es que él sea Atari o PlayStation. Yo creo que es un Atari. Estas comparaciones, imagínate. Pero el problema aquí es que ¿qué espera el Junior de él? Si el niño te pide un Atari y tú se lo des, va a estar contento. Pero si el niño te pide un PlayStation y recibe un Atari, ahí está la decepción. ¿Cuáles son las expectativas del Junior sobre Fabián Cantillo? ¿Qué papel va a cumplir él en el equipo? Porque si él es el jugador que va a arreglar este mediocampo, Según el criterio del Junior, están yo creo que equivocados. Si es una buena opción de rotación, ya es otra vaina.